¡Dios lo creemos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sea el que dispensable! ¡De detención comida! ¡Incastigo a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sea el que dispensable! ¡De detención comida! ¡Incastigo a los culpables! ¡Critemos, los cricemos! Como suscribe la historia del tiempo que nos tocó vivir, que sepa que no es un hijo de acuerdo. En el que mapa le veo. ¡Se nos venimos a la verdad de un inficio! ¡Se nos venimos a la verdad de un inficio! ¡Se nos venimos a la verdad de un inficio! ¡Algunos lo llaman que se da! ¡Nosotros lo llamamos que se da! ¡Compañeras!